...alo solar. Miren este halo solar que en algún momento nos llamó la atención hace ya varios años cuando lo veíamos y decíamos ¿Qué es eso? Es un halo solar. Bueno, si usted sale de repente por su ventana va a poder observar este halo solar que es un fenómeno que ocurre solo en días despejados, solo en días calurosos en nuestra ciudad. Se puede ver desde La Libertad, atención a los amigos de La Libertad, a todos los que nos ven también desde Ancash y aquí en todo Lima se puede observar este fenómeno que ocurre, como les decía, en días de verano. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, se produce cuando la luz del sol atraviesa unos diminutos cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la parte alta de nuestra atmósfera. Cuando atraviesa el sol estas pequeñas partículas de hielo se forma este halo solar que de alguna manera se convierte en un entretenimiento, digamos, en un momento para poder observarlo con la familia. De repente hoy domingo que están todos reunidos. ¡Qué lindo, ¿no? Y uno puede observar ahí quizá alguna estela, puedes observar alguna figura y ahí hay que darle rienda suelta a la imaginación. Bueno, qué lindo, este día domingo 19 de febrero entonces nos acompaña este fenómeno que llama poderosamente la atención, que no se ve todos los días, así que disfrútelo.